El Papa Francisco llegó este lunes a Chile para realizar una visita de estado de tres días durante la cual celebrará tres misas masivas en las ciudades de Santiago, Temuco e Iquique y sostendrá encuentros con autoridades y representantes de la Iglesia Católica y de la sociedad civil. El avión de la compañía Alitalia que transporta al pontífice y su séquito arribó al aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez tras un largo viaje procedente del aeropuerto en Roma de más de 15 horas. El Papa fue recibido por la presidenta de Chile Michelle Bachelet y posteriormente se dirigirá a su residencia. Antes tiene previsto detenerse a visitar una parroquia obrera en el municipio de Pudahuel. ¡Gracias!